¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy James Timmy y bienvenidos a las Evo News. La parrilla está lista con toda la información que tú debes saber para estar al tanto de todo lo que ha pasado en la Fórmula 1. Así que esto empieza ahora. Toto Wolff, máximo responsable de M3 en la Fórmula 1, cree que Max Verstappen tiene la habilidad necesaria para batir a Hamilton, pero asegura que el piloto holandés aún comete ciertos errores debido a su juventud. Pese a solo tener 23 años, Verstappen se encuentra en su séptima temporada en la Fórmula 1 y en la primera, en que realmente tiene un coche lo suficientemente competitivo para luchar por el Mundial ante Hamilton y Mercedes. Actualmente lidera la clasificación. De hecho, en cuanto a talento puro, el jefe de la marca de la estrella está convencido de que Max aún tiene condiciones para batir a todo un extra campeón del mundo como es Lewis, pero el ex piloto austriaco señala de que el de Redpool aún comete errores. Sí, puede hacerlo, ha respondido Wolff cuando se le han preguntado si Max puede batir a Hamilton en una entrevista, pero aún comete pequeños errores porque es joven. Su velocidad y control de vehículos son excelentes, pero no puede cometer más errores porque Lewis está en su mejor momento. Es un nuevo desafío que no ha experimentado antes en la Fórmula 1, pero la situación nos conviene. La era de vibra no vino muy bien a un equipo como Redpool que arrasó entre 2010 y 2013 de la mano de Sebastian Vettel, pero ahora, junto a la no unidad de potencia onda que ha dado un paso hacia adelante, parece que están en disposición de luchar por fin hasta el final por el Mundial. Es más, el jefe de Mercedes cree que el equipo austriaco no puede esquivar el papel de favorito este año y lanza un dado hacia Max Verstappen y Checo Pérez al afirmar que el RB16B debería haberse llevado todas las poles esta temporada. Redpool no puede negar el papel de favorito, es la realidad. En realidad, Redpool pues debería haber estado en la pole en todas las carreras. Tienen el paquete más rápido, ha expresado Toto Wolff para concluir. Max Verstappen llega a Azerbaiyán como líder del campeonato de pilotos por primera vez en su carrera tras ganar en Mónaco. El de Redpool ha superado en puntos a Lewis Hamilton, pero cree que Mercedes volverá más fuerte este fin de semana. Baku no ha sido un circuito que les haya dado muy bien en los últimos años, pero confía en acabar con esta mala dinámica en 2021. Baku es junto a Monza el único trazado permanentemente en el que Verstappen nunca ha logrado subirse a los podios. Max acabó con su mala racha en Mónaco hace dos semanas y confía en seguir en este inconsistente inicio de temporada en la capital Acerri. Verstappen ha tenido algunos sucesos muy desafortunados en Baku en los últimos años y el más destacado es el accidente que tuvo con Daniel Ricciardo en 2018 que marcó un antes y un después en el equipo. Por ello, deja claro que no es uno de sus circuitos favoritos y que además espera una reacción de Mercedes este fin de semana. El circuito está bien, pero siendo sinceros, no es mi favorito. Nunca he estado en el podio aquí, por lo que es momento de cambiar ese dato. Habrá que ver lo competitivos que somos, ya que espero que Mercedes vuelva a ser más fuerte este fin de semana. Ha reconocido Verstappen. Ganar en Mónaco fue un subidón para Max y el hecho de ser líder del Mundial es muy alentador, pero el objetivo real es serlo al final de temporada en Abu Dhabi. Llegar primeros a la sexta carrera del año deja patente el buen inicio de 2021 que han tenido los de Red Bull como su piloto y también buscarán seguir esta racha en Baku. Mónaco fue un gran fin de semana. Antes de este año nunca había estado en el podio, por lo que fue genial. Ganar la carrera y ser líder del Mundial también está bien, pero hay que ser primeros tras la última carrera, que es lo que importa, ¿verdad? Lo positivo es que hemos tenido un buen inicio de año, pero necesitamos mejorar porque nadie es perfecto y nosotros estamos cometiendo pequeños errores. Por eso somos líderes, ha comentado Max, para cerrarlo. Hasta 50 ex empleados de Mercedes formarán parte del nuevo proyecto de motores de Red Bull. La marca de la bebida energética aspira a tener entre 300 y 350 personas trabajando en este departamento, ya que se han encargado de 7 bancos de pruebas para diseñar su futuro motor. Red Bull ha anunciado que va a tener su propia compañía de motores a raíz de la marcha de Honda. La marca de bebidas energéticas ya ha creado Red Bull, Paul Trends y TS 2022. Hasta 2025 trabajarán con la propiedad intelectual que adquirirán de los japoneses al término del presente ejercicio. La congelación de motores entrará en vigor a partir de 2022. Será un aliciente para Red Bull, ya que nadie podrá desarrollar su unidad de potencia durante la temporada y se los permitirá gestionar mejor su comienzo de este nuevo proyecto. Eso sí, de cara a 2025, un año en el que habrá un cambio en la normativa de motores, Red Bull quiere hacer sus propios propulsores. Y para ello ya han encontrado hasta 50 empleados de Mercedes, según han informado. No obstante, los de Milton Kings no descartan dar un paso detrás y volver a ser un equipo cliente en 2025 en caso de llegar a un acuerdo como, por ejemplo, podría ser Audi y Porsche. Por el momento quieren dejar los rumores de futuras alianzas de un lado y ya trabajan en sus planes de futuro con un nuevo departamento de motores. El asesor de Red Bull, Gemmul Marco, ya ha puesto el límite de los gastos para el departamento de motores y confía en el precio de cada unidad de potencia que sea máximo de 1,6 millones de euros. El gasto de motores debe estar muy por debajo de los 82 millones de euros. El coste de cada unidad de potencia es de 1,6 millones de euros. Además, el tubo compresor cuesta más que un motor V8 completo, ha comentado Marco. De los 50 nuevos miembros de Mercedes, solo no se conocen la identidad de 6. Eso sí, desde Alemania adelantan que el máximo responsable de la marca de la estrella de este departamento hasta 2020, Andy Cowell, puede estar también dentro del nuevo equipo de Red Bull. Además, Horner asegura que ya han pedido 7 bancos de pruebas para comenzar a trabajar. Antes de empezar con la noticia, que me imagino que esta noticia, la de Choco Pérez, es la razón por la que todos habéis venido a este vídeo, pues bueno, yo os explico. Desde mi opinión, antes de que me tiréis toda la caballería encima y que me digas, ¿qué has dicho? Déjame que me explique. Desde mi opinión, yo quiero que Choco Pérez continúe un año más y si son más, mejor dentro de la Fórmula 1 y dentro de Red Bull. Pero, claro, también tenemos que ser conscientes de que Choco Pérez también tiene que mejorar en lo que es clasificación. Ya hemos visto que el ritmo de carrera es correcto y luego, pues, debe mejorar en otros aspectos. Pero si mejora en clasificación, yo lo renovaría. Y si lucha con botas, por ejemplo, pues mejora. Y dice lo siguiente. El asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko, ha reconocido de que no hablarán sobre la continuidad de Choco Pérez para 2022 hasta el parón de verano. El equipo quiere darle una buena cantidad de carreras al piloto mexicano antes de tomar una decisión. Y además, el austriaco deja claro de que no empezarán a hablar con nadie hasta que no lleguen a un acuerdo con él. Red Bull, por el momento, tiene los 5 sentidos puestos en ganar el Mundial de 2021. La continuidad de Maxo esta vez en el equipo ya está garantizada. Y ahora queda por decir quién sería su compañero de equipo. Marco remarca que Pérez será el primer piloto con el que hablen, que no será antes del parón veraniego. Vamos a empezar a hablar de ello en verano con muy pronto. Dudo de que empecemos a negociar con otro piloto ni con otro equipo antes de que hayamos llegado a un acuerdo con Choco. Ahora estamos centrados en el Mundial y no veo problemas para decir quién será el compañero de Max Verstappen a cara al próximo año, ha reconocido Marco. Marco aplaude el buen ritmo de cara de Choco Pérez en este comienzo de temporada, pero tiene que mejorar a una sola vuelta. Justamente lo que yo acabo de decir. Pues ese ha sido su punto débil en las últimas tres carreras. Además está claro que en algunos circuitos el sábado es más importante que el domingo. Choco es un piloto muy competitivo y aún tiene mucho tiempo. Hay que empezar con lo positivo y la falta de rendimiento en clasificación, pues necesitamos ver cierta mejora en ese aspecto. Ha explicado en lo que se respecta a Pierre Gasly, que podría ser uno de los candidatos a sustituirle. Cuenta que con dos años más de contrato con la marca de vidas energéticas, el francés puede seguir en Alfa Tauri hasta 2022 y regresar al primer equipo o abandonar la estructura, pero no hablarán en ello hasta el gran premio, por lo menos de Hungría. Si no me equivoco, Gasly tiene contrato con nosotros dos años más. Es un contrato que le permite ser piloto de Red Bull o de Alfa Tauri, y con él pues vamos a hacer lo mismo. No, vamos a empezar a hablar de los pilotos de 2022 hasta el parón veraniego. A partir de ahí vamos a empezar a tomar decisiones. Ha comentado Marco para concluir. Y esto tomadlo, subrayadlo en vuestro cuaderno de notas, porque va a ser una barra de medir en lo que se refiere a carreras para, digamos, decirle, Checo, escucha, tienes que ponerte serio en este aspecto antes de esta carrera. Y ahora voy advirtiendo. Gemma Marco ha instado al ex piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo, a no rendirse. Después de ser doblado por su compañero de equipo, Lando Norris, en Mónaco, Ricciardo le ha dicho al equipo diario francés su desencanto en la Formula 1 se remonta desde 2018, su último año con Red Bull junto a Max Verstappen, que fue el peor, que fue uno de los peores en mi carrera, dijo el Ricciardo al diario francés. Después de ganar en Mónaco, yo estaba en la cima del mundo. De repente, no hubo nada. Fue mi última victoria, mi último podio. Recuerdo que no quería ir a la próxima carrera después de México. Por supuesto que sabía lo que haría, pero te das una idea de lo que estaba pasando en ese momento. El australiano, ahora de 31 años, sorprendió a la Fórmula 1 al final de la temporada con una decisión de abandonar Red Bull e unirse a Renault. Pero ahora está luchando mucho con el McLaren de 2021. Me encontré con un Carlos Sainz hace un tiempo y me dijo, ¿Qué piensas del auto? Extraño, ¿no? Recordó Ricciardo, refiriéndose al auto de McLaren. Algunos especulan que Ricciardo se ha desilusionado con su carrera en la Fórmula 1, especialmente después de haber sido rechazado por Ferrari y por Red Bull para esta temporada 2021. Pero Marco insiste de que no creo que deba darse por vencido todavía. El expiloto de Red Bull y también ahora mismo de Aston Martin, Sebastián Metel, ha dicho que el regreso a la forma en Mónaco es una prueba de que Ricciardo puede hacer lo mismo en las próximas carreras. Si todo vuelve a estar bien, las viejas cualidades se van a restaurar y ojalá eso también suceda con Ricciardo, dijo Marco. El director ejecutivo de Alpine, Marcin Bulotsky, ha adelantado que el equipo llevará un pequeño paquete de mejoras este fin de semana en Bakú. Los 11 han trabajado muy duro para llegar en las mejores condiciones a este evento y quieren estar listos para aprovechar cualquier pequeña oportunidad que se les pueda presentar este domingo, aunque los dos sean circuitos urbanos. Bakú y Mónaco son muy diferentes entre sí, sobre todo por el nivel de dificultad que hay para adelantar en uno y en otro. Para llegar bien preparados y aprovechar cualquier oportunidad en una posible carrera caótica, Alpine ha trabajado muy duro para llevar un pequeño paquete de mejoras a la sexta carrera del año. Bakú es otro circuito urbano, pero en las que le necesitas mucha menos carga aerodinámica que en Mónaco, ya que hay largas rectas y curvas rápidas. Vamos a llevar otro pequeño paquete de mejoras. Hemos trabajado muy duro en la fábrica para tenerlo listo. Hemos analizado bien lo sucedido en Mónaco para llegar a Bakú con la mejor información posible, ha explicado Putlowski en el comunicado previo de Alpine, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Hemos visto carreras llenas de incidentes en este circuito, por lo que será muy importante aprovechar cualquier oportunidad que tengamos. El objetivo es estar lo más cerca posible de la parte alta para así poder beneficiarnos de todo lo que pueda pasar en adelante. Añadido, Alpine tuvo un fin de semana para el olvido en Mónaco, ya que cayeron dos posiciones en el campeonato de constructores. Eso sí, el equipo llega a Bakú con la lección aprendida y están listos para contratacar este fin de semana después de dos carreras prometedoras como Portugal y España. Mónaco ha cortado nuestra progresión, no fue un fin de semana positivo y aunque logramos dos puntos, perdimos terreno contra nuestros rivales más directos. Vamos con la lección aprendida a Bakú y hemos aprovechado estos días para reagruparos y volver más fuertes. Y esto es lo que ha comentado Bublosky para terminar. Jacky Neff dice que la pregunta más loca que se le han hecho es porque los periodos de Formula 1 no deciden abandonar instantáneamente una vez que su rendimiento comienza a decaer. El campeón mundial de 1997 admite que ha sido triste ver a un campeón mundial cuádruple como Sebastian Vettel seguir luchando después de cambiar de Ferrari a Aston Martin. Pero luego Vettel tuvo un buen fin de semana en Mónaco. No te va bien en Mónaco si todavía no tienes fuego en ti, dijo Villeneuve. Ahí marcó la diferencia, añadió el franco canadiense. El nuevo Mercedes no funciona con las nuevas reglas y como el equipo no puede desarrollarlas, algunos creen que el Germán Vettel de 33 años debería haberse retirado en lugar de competir en 2021. Pero Villeneuve descarta esa noción. ¿Por qué? Esta Fórmula 1 está ganando mucho dinero. No importa si eres cuatro veces campeón del mundo, la gente siempre te dirá Oh, no está ganando. Debería renunciar. Pero también es un trabajo de la vida real. Es divertido correr, pero también es un trabajo con el que le pagas la educación a tus hijos. Entonces, si aún puedes conducir en la Fórmula 1 y ser algo competitivo, diviértete conduciendo en un auto y ganar millones en el proceso. ¿Por qué deberías renunciar si aún no tienes miedo a morir o algo así? Yuki Tsunoda se muda con el hashtag oficial a Italia para corregir el comienzo errático de su carrera en la Fórmula 1. Jimbo Marco, asesor del equipo Red Bull, comenzó el año alabando el carácter interesante y la velocidad obvia del joven japonés. Pero Tsunoda hasta ahora solo ha demostrado ser errático en pista y explosivo en la radio. Tomamos la decisión de que Yuki se mudara a Italia, dijo Marco. Estará bajo la supervisión personal de Franz Tost, jefe del equipo de Alfa Taui, refiriéndose también a su noda de tan solo 21 años. Franz controlará su rutina diaria, cosas como el karting para estar en forma y el trabajo técnico en la fábrica, como por ejemplo la lectura de los datos. Su progreso hasta este punto no puede calificarse de positivo admitio Marco, pero dado sus errores, podemos decir que su confianza se tambaleó. Por eso hemos tomado la decisión del traslado de Inglaterra a Italia. Tiene potencial, pero tenemos que ponerlo en la dirección correcta, tiene que concentrarse y aprender de la Fórmula 1, que es el deporte más duro en el mundo y que por lo tanto el trabajo y el enfoque deben realizarse de la manera más profesional posible. Y es lo que ha dicho Marco para cerrar. Jan Lammes, director deportivo del Gran Premio de Holanda, se ha mostrado demasiado optimista con la presencia de público en el circuito de Zambot. La carrera se va a disputar a principios de septiembre y la idea es que si la situación epidemiológica lo permite, es albergar a 105.000 aficionados en las gradas cada día. Los fans vuelven poco a poco a teñir de color las gradas de los circuitos del calendario. Baren ya acogió aficionados vacunados o que hubieran pasado ya el COVID-19. En España, adquirieron tan solo 1.000 socios del circuito Barcelona-Catolonia-Bombolo y en Mónaco se permitió la asistencia de 7.500 fans. Lammes se ha mostrado demasiado optimista y quiere que el Gran Premio de Holanda se dispute con 105.000 aficionados al día. El director deportivo de la carrera, respaldado por la relajación de las medidas del gobierno holandés, cree que será posible si la pandemia sigue mejorando. Va en una dirección muy positiva muy rápidamente, pero eso no es tan extraño. Ahora todo el mundo sabe cómo actuar con el virus. Luego están las personas que ya lo han pasado y las que ya han sido vacunadas. Si juntas todo eso, ya tienes una cantidad de espectadores que están a salvo de controlar el virus. Ha firmado Mark Rutte, el primer minestolandés, anunciado recientemente su intención de eliminar el uso de las mascarillas y la distancia social a partir del 1 de septiembre. El objetivo de la Mars implica eliminar la distancia interpersonal de cara a la carrera y de lo contrario sería inviable poder acoger a ese número de aficionados. La lógica y el sentido común tomarán esa decisión por nosotros, que ahora mismo, desde mi punto de vista, es inviable escuchar estas cifras de espectadores. Necesitamos dos meses para poner todo en orden logísticamente. Ese es más o menos nuestro corto plazo para poder montar las tribunas y cosas así. Hemos visto que festividades como el Día del Rey no han empeorado las cifras y eso es una señal maravillosa, ha añadido la Mars. La presencia de público en Subvolk traería consigo la vuelta de la marea naranja que seguía Max Verstappen por todos los circuitos del calendario antes del COVID-19. El piloto de Red Bull es líder en el campeonato este año de momento. La lucha contra el Eweissamidon está más reñida que nunca, por lo tanto, los aficionados holandeses podrían presenciar un espectáculo único. Imagínate si sigue siendo el caso que cuando llegue el Gran Premio de Holanda cómo bonito sería, ¿no? La Fórmula 1 de vuelta en Sandburg con uno holandés en la parrilla y pudiendo ganar el Mundial. Ha comentado para cerrar. Federico Gnesti, alcalde del municipio de Scarpera, en San Pedro, donde se encuentra justamente el circuito de Mugelo, asegura de que está preparado para negociar con Liberty Media un posible regreso de la Fórmula 1 al circuito de Mugelo. Cabe recordar que el año pasado, tras el golpe del coronavirus a nivel mundial, la Fórmula 1 elaboró un calendario extraordinario con muchas sorpresas. Y molaba Mugelo, el trazado externo de Shakir, algunas citas dobles, y Mugelo pues sorprendió a los aficionados de la Catedral Reina del Automovilismo por ser un circuito de la vieja escuela que no perdona errores. Ahora, Gnesti está preparado para volver a recibir el Gran Circo. Estamos listos, ha comentado Federico Gnesti, alcalde del municipio de Scarpera, en San Piero. Si Liberty Media está disponible para colaborar con la organización del circuito y nuestra administración, no le vamos a decir no a nadie. Veremos qué pasa. Agregado, el trazado situado en la provincia de Florencia recibió el fin de semana pasado a los protagonistas de MotoGP y sus categorías inferiores. Y en el paddock estaban dos figuras en la Fórmula 1 bastante importantes, como es el caso de Totogorf y también de Stefano Dominicali. Quizás el que más llame la atención fue Stefano Dominicali, CEO y presidente de la Fórmula 1. No obstante, el italiano asegura que su visita a Muguelo fue para estudiar una posible colaboración con MotoGP a cara al futuro. Ambas plataformas deportivas merecen poder compartir tecnologías futuras, por lo que estamos tratando de entender cómo trabajar de una manera más colaborativa. Al final, es la pasión que nos une a estos dos deportes, ha señalado Dominicali. Hemos visto de cerca las motos y sus aspectos tecnológicos y el nivel es impresionante que también los amantes de las motos sienten esa pasión aún más profundamente, pero tengo que decir que, de momento, la Fórmula 1 tampoco va mal. Lo que más se nota aquí es que el piloto de Marc la diferencia ha expresado Stefano Dominicali para concluir. Durante el fin de semana pasado, uno de los pilotos de Moto3, Jason Dupasquet, falleció después de una horrible caída en James Stream. Normalmente no hablamos sobre motos, pero aprovechamos su situación para mandar nuestras condolencias a su familia y al mundo de las dos ruedas. Enhorabuena, miembro de las Team Force por haber dedicado hasta el final de este vídeo. No te olvidéis de suscribirte y de dejar un like, esto es muy importante. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de reproducción para estar enterado o enterada de todo lo que pasa en la Fórmula 1. Y bueno, pues de mientras, cuídate mucho, nos vemos en el próximo vídeo y bueno, chao.